Este es un flash informativo de ITV Canal 28. La Asociación Civil Centro Camino a la Vida continúa dictando talleres entre semana y también talleres especiales los días sábados. Sí, estamos organizando para el sábado 16 de 15 a 20 horas, tres talleres son, de terapias ancestrales como es la magnetoterapia que es el trabajo con imanes y barroterapia o fangoterapia y digitopuntura. Va a estar a cargo en magnetoterapia de Ivana, Finoquieto, el barroterapia de Graciela Mareco y yo voy a estar en digitopuntura. Bien, todo relacionado con el ámbito de la salud, ¿está así, verdad? Sí, con el ámbito de la salud. Son terapias ancestrales complementarias que nos ayudan a armonizarnos y va a las causas de las enfermedades, a las emociones. Entonces están todos invitados. Mujeres, varones y también adolescentes, jóvenes que quieran aprender, están todos invitados. Bueno, esto se va a estar realizando, me contaba fue el micrófono. Bueno, todo tiene que ver en el marco de la previa de la llegada del Día Mundial de la Salud, ¿no? Claro, el 28 de mayo, sí. Es un día internacional donde queremos promover, favorecer acciones políticas, sociales a favor de la salud de la mujer. Bueno, no sé si se llama la disciplina, características, bueno, que usted mencionaba, ¿son muy utilizados últimamente en la sociedad? Sí, en realidad las sociedades sí son técnicas que en realidad nos estamos abriendo. La barroterapia es ancestral también de aquí de la zona. Tenemos siete barros. ¿El barro Ñaú? Sí, 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 sí. También para diagnóstico de enfermedades. Las personas que vengan van a poder experimentarlo. Van a colocarse el barro, van a recibir un diagnóstico de cómo están a través del barro. Sabemos también que el barro cura con otras hierbas, también lo podemos mezclar y es curación para todo el cuerpo. Y también van a tener la experiencia de magnetoterapia, de trabajar con los imanes y también digitupuntura de hacerse automasajes. Bien.